Hola llamales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 En otro episodio más de Eliminando Oros Y bueno, en este partidito, ahí estáis viendo un poquito donde nos vamos Vamos a la final de esta copa Y bueno, aquí ya vais a ver el rival que nos toca Mirad que delantera, mirad que medio campo, mirad que defensa Ahí nada más que en la delantera tiene como unas 500 monedas En total se nos va más de un millón y pico de monedas O casi el millón y millón y pico, yo creo que está ahí Y bueno, vaya equipa, se nos toca en la final De escudo de campeones, de los torneos online Y bueno, chavales, vamos a iniciar ya este gran partido Ahí la lleva David Simón, David Simón para el Sar ¿Cómo va a luchar Sar? Esa primera para Arajo Sigue Arajo, Huacazo venta, ahí va Huacazo Sigue Huacazo, Huacazo para Viera Vamos Viera, Viera para Huacazo Huacazo tira al palo Vaya tiro larguero de Huacazo Ahí la lleva Modric, Modric para Bale Bale para Modric Vamos Modric, Modric para Bale Sigue Bale, Bale recorta Bale vuelve a recortar, sigue Bale, Bale va a tirar Tira Bale, Javi va a dar esa córner Ahí Balón que recupera el Sar El Sar para Montoro Montoro para Roque Roque para Huacazo, Huacazo Que para donde De Gea Que la envía a corne Y aquí finaliza esta primera parte Ahí estáis viendo los tiros Y bueno, un poquito raro el partido Vamos allá con la segunda parte Ahí tiene Ramos Ramos para De Gea De Gea para Jordi Arba Jordi Arba para De Gea nuevamente De Gea para Alba La recupera Huacazo Vamos Huacazo, recorta Se le va Huacazo a la sexta El Sar que para donde De Gea Impresionante para donde De Gea Ahí la tiene nuevamente Huacazo Huacazo para Roque Roque para el Sar Vamos el Sar El Sar para Montoro Montoro tira afuera Ahí viene Balón Alves Alves para Iniesta Ahí ataca el rival Suárez Sigue Suárez Recorta Suárez para Neymar Neymar solo tira Neymar Balón que se pase Por delante la portería Y sale fuera Ahí la lleva Modric Modric para Suárez Suárez para Bale Bale va a tirar Balón que se marcha El palo La recupera Iniesta La lleva Neymar Neymar se marcha de uno Sigue Neymar Neymar Grande Levens Ahí la lleva el Sar El Sar para Arauco Arauco primera para Roque Ahí la lleva Huacazo Sigue Huacazo Huacazo para Roque Roque se planta al antolaria Tira Gol, 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 gol Minuto 75 de partido La unión deportiva Las Palmas En Ultimate Team Se adelanta Vamos Que la copa la tenemos más cerca Unión deportiva Las Palmas Uno Pedazo de equipazo de oro Cero Ahí la lleva Modric Modric para Suárez Suárez para Neymar Vamos, vamos David Simón Sigue Neymar Neymar se va de Simón Sigue Neymar Neymar va a tirar Neymar Pizar Ya que va a pasar Y gol, 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 gol Gol de Neymar Vaya jugada se acaba de marcar Y empata el partido A la lleva Andrés Iniesta Iniesta Sigue Iniesta Balón para Suárez 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 Sigue Suárez solo Suárez para Jordi Alba Jordi Alba tira Y que para donde es Javi Varas Minuto 90 de partido Se acerca al final del partido Y nos iremos a próloga Sigue Araujo Araujo para Huacazo Huacazo para Roque Vamos Roque Tira Roque Al palo Y finaliza este partido Vaya tiro al palo Y bueno Nos vamos A la próloga Ahora lleva William José Para Jorah también Que gran cambio de juego Mira solo Valerón 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 Tira Fuera Y bueno ya vale Aquí llegamos a la tanda de penaltis Primer tiro para nosotros La va a tirar Valerón Dentro El primero para la unión deportiva Las palmas Ahí está Suárez Javi Varas Javi Varas Gol de Suárez Vamos a ver Si intentamos conseguir Parar alguno Ahí la tiene William José William José le pega Gol 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 2-1 en el marcador Ahí la tiene ahora Ocasión de Neymar Neymar Empata el marcador Vamos a seguir con esta tanda de penaltis Jonathan Viera De Gea Vamos Viera Mira le pega Gol 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 Vamos a ver Emoción Bale Varas Bale va a tirar Tira Bale Para donde Javi Varas Vamos ahora El chino Araujo Vamos que todos confiamos en ti La tira el chino Gol Gol Casi se la paga de Gea Este es ahora el tiro de Iniesta Su último tiro de la Barça Del Barça De este equipo de oro rival Aquí la mete Vamos Si nosotros la metemos Ganamos El gran Wacaso Es muy bueno en Ultimate Team La tiene Wacaso Wacaso Tira y gol Gol Ahí tenemos chavales Campeones de la Copa En la tanda de penaltis Con este pedazo de equipo Recordar quien tenía de delantera Que tenía Neymar Suárez Bale Te has gastado Unos buenos cuartos Abriendo sobre He gastado bastantes monedas En este equipito Pero bueno Yo con mi humilde Unión Deportiva Las Palmas Ahí tenemos celebrando Nuestro título Nuestro Escudo de Campeones Ahí lo tenéis chavales Campeones Del escudo de campeones Bueno Espero que os haya gustado Bueno Vamos a ver Que nos tocaba también un sobrito Vamos a abrir el sobre A ver que nos tocan el sobre Nos toca una poca mierda Nos toca boya Pero bueno Ahí lo tenéis Una poca mierda nos ha tocado Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego